Esto es el mundo, a la cuenta de tres salsas, uno, dos, tres, ¡Salsa! Es la salsa de ustedes, la salsa que está de moda Llegó la salsa que mueve, la salsa que se quedó Llegó la salsa que mueve, la salsa que se quedó Esta es la salsa de ustedes, baila la que te entregó Esta es la salsa de ustedes, baila la que te entregó Esta es la salsa de ustedes, la salsa que está de moda Esta es la salsa que mueve, la salsa de ahora Salsa de ahora, salsa de ustedes, la salsa que está de moda Traigo la salsa de ahora, salsa con otro sabor Traigo la salsa de ahora, salsa con otro sabor Es una salsa de cora, le traigo salsa de control Es una salsa de cora, le traigo salsa de control Esta es la salsa que mueve, esta es la salsa de ahora Esta es la salsa de ustedes, la salsa que está de moda Esta es la salsa que mueve, esta es la salsa de ahora Esta es la salsa que mueve Esta es la salsa de ahora Esta es la salsa de ustedes La salsa que está de moda La salsa que está de moda La salsa que está de moda La salsa que está de moda